Nosotros ya se cateó su casa, ya se le encontraron cosas muy importantes, por cierto, inclusive la señora del exgobernador ya quiere regresar el dinero, está pidiendo que se le dé la oportunidad de regresar el dinero que se había robado. O sea, hay muchas cosas que por el hecho de que es una investigación que lleva todavía en proceso, no sé, pero ha habido mucho avance. Entonces, este caso es ignorar a las gentes que han sido repudiados y son repudiados ahorita por la comunidad. Así que ese es mi comentario con el señor Rueda, que obviamente disfruta del nepotismo, buscó para que cuando se fueran, su esposa fuera senadora para buscar protección. Con qué calidad moral puede decir un gobierno que desfalcó, que de cierto todavía el exgobernador anda a salto de mata, que ni los mismos panistas han podido defender y ni lo incluyen en sus eventos, en sus participaciones. Entonces, no como exgobernador, sino como militante del partido, lo tiene completamente vetado y por ende también este personaje oscuro, que realmente fue el que operó todas estas maniobras con el exgobernador. Por cierto, también han desaparecido, nomás que aparecen de repente y luego se desvanecen.